Yo vengo contigo porque a mi el doctor general pues me dio medicamento, pero no me ayudó, al contrario, me estuvo causando cosas que yo no quería que me causara de alguna manera. Ahora, déjenme decirles que todo lo que sea medicina certificada científicamente, porque hay algo que no dicen, que la homeopatía en Francia está evaluada por más, si no me equivoco, de 20 estudios de científica donde demuestran que la homeopatía funciona. Me dicen, vengo contigo doctor, porque no me sirvió, no me sirvió lo que me dio un médico general y la verdad es que irrita las cosas, que me da él y todo este tipo de detalles. Entonces, y yo vengo y tomo la homeopatía y la homeopatía me cura doctor, me cura. Entonces, eso no entra la lógica, donde entra la lógica de decir, oye, este, como que está que es puro placebo y hay pacientes que si les, si les cura la homeopatía y la homeopatía, no. Ok, las patologías, las enfermedades. Sencillo señores, no nos hagamos, no nos demos mil vueltas. Este, aquí la cuestión es la siguiente y se las voy a explicar. Las dos medicinas curan. Una es más lenta que la otra, porque una es natural. Entonces, señores, ¿cuál es el problema aquí? Este, que, entonces, es el médico. Es el médico el que no está haciendo bien su trabajo, no está diagnosticando bien al paciente. ¿Por qué, señores? Porque me he encontrado con casos de ellos, los que ya les mencioné. Y, dices tú, ok, ¿por qué es el médico? Porque no le diagnosticó bien a la persona y le dio algo que no le debió haber dado. Pasa en viceversa también con la homeopatía. Aunque me sirve más la farmacología que la homeopatía. Claro, las dos son medicinas. Pero si un médico no te diagnostica bien, ningún medicamento te va a funcionar. Ahora, señores, no nos confundamos. La medicina homeopática no es como primera instancia. Yo como homeopata puedo decirles que para mí no es la primera instancia. Para mí la primera instancia es la medicina alópata, los fármacos. Quiere seguir combatiendo con esa patología real. Ok. Busca una medicina alternativa. Tiene más de 200 años. ¿Por qué no es ilegal trabajar esta medicina? En todos los países del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Porque tiene cura. Otra cosa es que hay colegas homeopáticos que no han podido diagnosticar bien patologías. Lo cual lleva a desprestigiar la homeopatía. Ambas son negocios, señores. De alguna manera. ¿Verdad? Entonces, pues ambos, cada quien tiene sus intereses a quien dice que no. Entonces, ¿a qué me refiero con que es el médico el que no te supo diagnosticar? Me refiero a que, pues, si hay personas que no les sirve la homeopatía, hay personas que no les sirve la farmacología. Entonces, ¿quién está mal? ¿El medicamento o el médico? El médico que no te supo diagnosticar, porque si te haya sabido diagnosticar, pues te da el beneficio. Entonces, ¿por qué dicen? Ah, me funcionó la homeopatía y no la farmacología. Porque fue el tipo, fue el médico. Fue el médico el que te hizo el diagnóstico y por eso te funcionó. Bueno. Ese es.